En agosto de 1939, las tropas nazis estaban listas para invadir Polonia. Los gobiernos occidentales todavía realizaban algunas maniobras diplomáticas tratando de detener esta invasión. En una reunión que tuvo lugar el 26 de agosto de 1939, Hitler tuvo el cinismo de decir que él quería acabar su vida como pintor porque él tenía alma de artista y que él no quería de ninguna manera que Alemania se convirtiese en un cuartel. Vaya tipo. Cínico. Asesino. Siniestro. Yo soy Héctor Zagal, mi tutar arroba, hzagal, zagal con z y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.